En la espada de un caballo Las estrellas y la luna ya se dejan contemplar Y comienzan a llegar muchas mujeres hermosas Que parecen muchas rosas adornando este lugar El coleo es tradición, corazón y gallardía Y en toda la patria mía se practica con tesón Desde el coso hasta el tapón se escucha la algarabía Que viva la patria mía, que viva nuestro folclor Este toro volantón viene con fuerza y con brío El saque de puertas es mío, mi caballo es muy veloz Y ya han de escuchar la voz segura y determinada Efectiva la coleada para este coleador Coleo, canto y amor se mezclan en esta fiesta Cada quien tiene su meta, todos quieren figurar Para poder conquistar en cada turno una cinta Y también la más bonita muchacha de este lugar No dejaré de luchar por el llano y el coleo Este es el mayor trofeo, símbolo de mi folclor Lo quiero de corazón, a la pelea me arrimo Él ya no cuenta conmigo, yo me anoto a ganador Sentinela del folclor, peregrino siempre ha sido Y la musa ha florecido, convirtiéndose en canción Orgulloso expositor, del sentir venezolano Desde que estaba mediano esta ha sido mi labor Y por ti doy lo mejor y mi inspiración completa Y mi mente está repleta de motivos y de amor Al canto entero me doy, al coleo mi respeto Por el llano meto el pecho, por mi escudo y tricolor Por el llano meto el pecho, por mi escudo y tricolor Por el llano meto el pecho, por mi escudo y tricolor Por el llano meto el pecho, por mi escudo y tricolor Por el llano meto el pecho, por mi escudo y tricolor Por el llano meto el pecho, por mi escudo y tricolor